a la actual dirigencia de APES que rinda cuentas. Definitivamente allí hay algún tipo de especulación de que hubo algún mal manejo o alguien se quedó con fondos que no le correspondían. Bueno, para hablar de este tema tenemos a María Marta Oriya, quien es madre de uno de los chicos que participaba en la estudiantina y que también, entiendo yo, forma parte de este grupo de padres que se ha presentado a hacer este pedido. María, un gusto saludarte. Cristina Acuña es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. ¿Nos puede ampliar un poco cómo es este tema y este pedido también a APES? Mirá, nosotros el día 29 de octubre fue la última vez que entregamos una nota firmada por muchos colegios que estaban presentes en la asamblea solicitando las rendiciones de cuenta que según estatuto dicen que cada 15 días tiene que presentar la comisión directiva una rendición y una vez al mes el tesorero de APES tendría que presentar una rendición mensual, digamos. Como durante todo el año no se tuvo nada de esas cuestiones y desde julio se reclaman porque creo que las cosas tienen que ser claras, más cuando hay un manejo de fondos, de tanta cantidad de fondos por los eventos que hacen y que organiza APES, digamos. Entonces nosotros pedíamos eso que está dentro del estatuto de APES y nunca se tuvo ninguna rendición, ninguna presentación y hubieron distintas cosas que estuvieron mal. ¿Cuáles, por ejemplo? Por eso, qué sé yo. Bueno, la vicepresidenta de APES renunció a mediados de año más o menos porque ella ya veía anormalidades en el tema de los fondos, entonces ella renuncia. Después se cobran, por ejemplo, las pulseras a los colegios para entrar a la estudiantina. Hay dos colegios que dieron la plata y nunca recibieron las pulseras. ¿De qué costo hablamos? ¿Cuánto salían las pulseras esas? Y yo no tengo idea del costo porque como nunca presentaron nada, no sé, pero salía, o sea, 20 pesos cada pulsera. Por chicos. Por chicos, 4.000 chicos. Este, y este, o sea, no tengo idea del costo porque sé de un presupuesto que uno de los colegios presentó, pero nada más. Entonces son distintas cosas que siempre se habla, todos los años pasa lo mismo y como hay, no tiene personería jurídica, APES, son menores, en este caso el presidente es mayor de edad, pero hay distintas cosas que creo que se podrían modificar para que esta fiesta termine siempre de la mejor manera posible. Ahora yo sé que a raíz de que salió, también nosotros esa nota la presentamos el 29, después el Ministerio de Educación presentó el día 7 de noviembre otra solicitando informes, volvió a reiterar ahora el día martes que hubo otra asamblea donde no estaba el presidente ni estaba solo una persona de APES que también estaba por renunciar porque no la atendían el teléfono. O sea, hay muchas cuestiones que hacen a que esto sea turbio o que siempre suceda lo mismo. María, contame cuánto era el valor de las entradas en el anfiteatro. El anfiteatro era 50 pesos la entrada, en la elección reina era 100 pesos la entrada, también se cobran las tribunas, se cobran los kioscos que están en la costanera. Vos sabés que con los kioscos me dijeron que pasaba una cosa, pedían un número y después elevaban el monto. ¿Puede ser que pasó así? Y la verdad que yo no tengo ni idea porque eso maneja, manejan ellos y como nunca, nunca rindieron nada, entonces uno no puede saber. Ese es el problema, sabíamos lo del costo de la entrada del anfiteatro y sabíamos lo de la elección reina. Después el resto, eso yo no sé, la verdad que no sé, pero de todas maneras es mucho dinero, se hace un manejo muy libre de eso porque el anfiteatro de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana estuvo repleto de gente, con la gente circulaba y circulaba, siempre estuvo lleno, o sea, cualquiera puede hacer un cálculo como quiera. Si estaba lleno hagamos solamente 7.000 personas por 50 pesos y ahí ya tenemos un número estimativo para decir, bueno, cuánta gente por ahí pudo pagar o no se trae gratis. Yo creo que eso empaña toda la fiesta, todavía no se entregaron creo los premios a los colegios ganadores, las copas. Entonces, bueno, esto hace a que uno como adulto vea que es un... y los chicos la verdad que quieren tocar, quieren divertirse y no tener que estar envuelto en estas cuestiones porque para ellos ya terminó la estudiantina y seguimos dando vuelta con estas cosas que después quedan en la nada porque ya termina el año lectivo, cada uno siguió su camino y esa no es la idea. Entonces, ojalá esto sirva para que... ahora escuché que el viernes van a presentar un balance, ojalá esté todo bien y esté todo en orden para que se cierre este año de estudiantina como corresponde y, bueno, y que mejoren. Yo sé que hay cosas por cambiar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hace cuánto acompañás la estudiantina como mamá? Yo este año me tocó estar ahí como asesora, digamos. Yo fui, yo soy posadeña y yo en mi época participé en la estudiantina y me gusta la estudiantina y acompañé a mi hijo estos cuatro años y este año estuve ahí adentro de APES, digamos, pero siempre acompañé porque yo considero que es la fiesta más importante que tiene posadas y que no es acompañada ni por la ciudadanía, ni por nadie. Bueno, en eso te puedo, yo lo he manifestado un montón de veces, a mí me toca en suerte hacer la conducción de la estudiantina salvo este año, que en realidad por circunstancias personales, pero estuve solamente una noche y vi muchísimos errores, muchísimos errores. Lamentablemente hace mucho tiempo viene vapuleada la estudiantina, a mí me gusta mucho también, soy posadeño, participé de ella, me toca en suerte hacer la conducción de los eventos, pero hubo unos manejos un poco raros, bueno, hay un montón de cosas que no estuvieron bien, pero esto es cierto lo que decís María, yo coincido con vos en esto, en algún momento alguien tiene que tomarse en serio todo esto, pero tomarse en serio de verdad, pasa que nadie se quiere jugar, algunos no quieren pagar el costo de ordenar esto, porque los chicos al fin y al cabo merecen su fiesta, lo que pasa es que los avivados están detrás, y cuando aparecen muchos avivados, y en esto no solamente voy a decir los jóvenes de APES, hay algunos profesores asesores que ya deberían jubilarse también, otros que van metiendo o su modista o su tocadista, o alguien que le quiere vender tal cosa o tal lo cual, y cuando alguien en realidad limpia toda esa cosita que está ahí y que ensucia lo que a los chicos les divierte, que es ir a tocar y representar su colegio, esto se va a terminar, es más, cuando hasta sean más drásticos y hagan solamente pasadas hasta que se normalice, pero bueno, nadie quiere decirlo ni nadie se quiere jugar en eso, yo la verdad que espero también como vos que los números den, que los números den, pero entiendo que definitivamente si ustedes hicieron esta presentación, porque no solo sos vos, sino que hay otro grupo de padres y asesores, es porque alguna cosa no estuvo también, y si no, también consultemos, por eso digo yo, a gente que estaba con los kioscos, que estaba un poco enojada porque se les decía un número y después cuando pasaba a la hora del pago se encontraba con otro, así que obviamente son los que tendrán que decir, yo digo lo mismo, hagan un cálculo, 50 pesos la entrada por 7.000 personas que entran en el anfiteatro, digo 7.000 que entran porque van rotando hasta las 6 de la mañana, pero siempre está casi lleno, también hay que tener en cuenta que los chicos que participan nos pagan. Estaba lleno, nosotros pasamos a las 4 de la mañana y estaba repleto el anfiteatro, o sea, eso, bueno, la elección reina en el centro de convención es lo mismo, había bastante gente, también se cobraba entrada, bueno, hay muchas cosas que dicen, o sea, hay una ley, hay una ley de asociaciones, no, la municipalidad pagó el sonido, pagó los baños químicos del anfiteatro, o sea, esos son los gastos gruesos, digamos, y la municipalidad hizo su pago, o sea, yo digo que hay que organizar, hay que involucrarse, por ahí yo creí que a lo mejor uno involucrándose podía mejorar, pero adentro las fiestas de los chicos y ellos deciden y le dejan que, y hay cosas que no puede, hay cosas que no puede ser, si AP no tiene una personería jurídica, ¿cómo va a estar recaudando semejante cantidad de plata? ¿A dónde está eso? O sea, hay cosas que se podrían mejorar, yo supongo que esa ley, que hay una ley de asociaciones estudiantiles, algo así, que no está reglamentada, o sea, que si no está reglamentada no se la puede aplicar. Bueno, pero esto es un buen punto. Hace años, viste, ahí yo creo que se podría trabajar, te digo, yo le dije a los otros padres, yo, mi hijo termina este año y termino, pero yo si puedo ayudar para que esto sea una fiesta como corresponde, yo no tengo problema. Esto va a pasar cuando pase, valga el juego de palabras, que todos se involucran, involucrarse es una nueva comisión de asesores, una nueva comisión de padres. No, pero mirá, yo te digo, hay asesores que, como vos decís, que están de hace años, que los, digamos, están trabajando por el bien de la estudiantina, no le dejan, los maltratan, porque ahí adentro te maltratan, o sea, no es agradable, hay veces que te fenestran a los profesores, hay gente que manipula a los otros chicos, o sea, uno como adulto se da cuenta de muchas cosas. La estudiantina tiene unos ribetes que son tremendos, hay padres barra brava, hay otros que van y... No, que eso yo no conozco, yo sé los que estábamos ahí en la asamblea, que la gente... Yo sí, yo sí, y puedo dar fe, y de los que van también ahí, y es lo que yo digo. Y este año se sucedieron un montón de cosas, o sea, renunció la gente, el presidente y vice de la comisión fiscalizadora en el medio, por eso no había jurado y tuvimos que suspender el comienzo, el inicio de la estudiantina, después renunció la vicepresidente porque ella venía viendo ese desmanejo desde entrada, y así se fueron dando muchas cosas que hace que se empañe todo, lamentablemente. Claramente, claramente, pero bueno, si ya hay padres que alzan la voz, si hay asesores que levantan la voz, eso es bueno, y ojalá que estos chicos también cansen la voz, y que puedan sostener primero la fiesta y después hacerla brillar. Es la única en su tipo, en su estilo, no tiene comparación, es la gran fiesta que tiene posadas, por lo menos, y obviamente que también debería ser incluso, incluso debería ser un atractivo turístico, ya que hablamos tanto... Yo eso opino, a lo mejor ahora con la nueva gestión de la municipalidad, se den cuenta porque aparte comercialmente o explotar turísticamente la estudiantina, después hay la cantidad de gente que tiene trabajo gracias a la estudiantina, modistas, tocados, zapateros, negocios que venden lentejuelas, que venden telas, los chicos que trabajan para poder pagarse sus trajes, porque yo tengo la suerte y mi hijo tiene la suerte de que estoy ahí al lado acompañándole, pero hay hijos que se hacen todos solos. Y que trabajan todo el año para pagarse los trajes y los instrumentos, y que tienen un... vuelvo a repetir, así como vos, María, yo he participado de todos los años, he sido director del colegio en el cual he egresado, me tocan suerte hace muchos años ir a trabajar, pero es cierto que hay que revitalizar todo esto y buscar la forma de que todo esté transparente por sobre todas las cosas y que haya mucho acompañamiento. Si no, ¿qué ejemplo le estás dando a los chicos que en el secundario ven estos manejos? Porque hay muchos manejos, hay muchos manejos de decirle a quién le tienen que votar, y bueno, hay muchas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, no es un buen ejemplo, digamos, una fiesta que tendría que ser brillar desde todo punto de vista. Coincido plenamente con vos, María, bueno, esperemos ahora que el día 15 es la asamblea con la presentación de los balances que pueda dar y que la gestión que venga pueda mejorarse, pueda ser transparente, pueda tener los papeles en condiciones y obviamente también tratar de que APES trascienda solamente, o sea, trascienda más allá de la estudiantina, ¿no? Que todo el año esté generando actividades para todos los chicos y todo el estudiantado, quizás pensar en algún momento también en mayor duración quizás del mandato, no sé, buscarle alguna vuelta para que esto realmente funcione. Y la verdad, María, felicito a los padres y a los asesores que han tomado la decisión de, bueno, acá queremos saber qué está pasando, en qué se gastó, dónde está, qué hicieron y qué van a hacer. Eso ya es un puntapié. Yo creo que sí. Nosotros desde acá... Seguramente nos van a decir de todo, pero yo creo que si nosotros que nos damos cuenta no podemos salir a decir, es como que siempre se tapa todo y queda todo en la nada. Y termina en una complicidad. Termina en una complicidad. Y el año que viene empieza de vuelta y la verdad que uno durante el año lo único que quiere, y los chicos, y es que salga y ir tratando de acelerar las cosas para que pueda salir en tiempo y forma y demás. Y así van los problemas, viste, los jurados, esto, lo otro, todo. Yo escuchaba, pero este año lo viví y realmente hay cosas que tendrían que cambiar. Sí, claramente. María, te mando un abrazo grande. Bueno. Y bueno, esperemos a ver, ojalá que los chicos le den los números. Ojalá. Y nada, valoramos tu compromiso porque también lo estás haciendo desde tu lugar ciudadano. Decís, bueno, yo soy posadeña, quiero que esta fiesta continúe y que los chicos puedan brillar y que incluso sea un atractivo turístico. Así que la verdad que celebramos eso también y el compromiso de vos y los padres que acompañan. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué temita, ¿no? Qué temita, ¿no? Yo podría hablar largo y tendido de este tema. A ver. Yo creo que lo dije acá. Y él me mira como diciendo, ya lo dijiste esto. Bueno, no importa. Lo voy a recalcar. Primero creo que los chicos se encuentran muy solos y que a veces no se dejan ayudar. Eso lo sabemos todos. Ahora, nosotros que somos más grandes tenemos que ser inteligentes y tener la estrategia para poder de alguna manera acercarnos y ayudar. Ayudar no significa influenciar ni manejarlos a la hora de votar. ¿Saben lo que...? Cuando se habla de la AFA, de Conmebol, que viene gente que va, que lleva, que...